Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. David escribió el Salmo 3 cuando huyó de Jerusalén durante el golpe de estado de Absalón. Las personas que una vez dirigió están hablando mal de su alma, diciendo que ya no tiene salvación. No solo es doloroso para David, sino que es una afrenta al carácter de Dios. A Dios le encanta salvar, incluso a los más malvados y viles muestra su misericordia y perdón. David no tiene idea de a cuántas personas Absalón puso contra él, pero por lo menos son cientos, sino miles, especialmente teniendo en cuenta todos aquellos que Absalón ganó cuando estaba halagando a las personas en las puertas de la ciudad. A pesar de eso, David sabe quién es Dios. Confía en Dios y le pide que lo rescate. Estas circunstancias no han atenuado el brillo de la bondad de Dios hacia él. El Salmo 4 tiene temas similares, excepto que está escrito para la adoración corporativa, no para la adoración personal. Expresa confianza en Dios y señala que la ira que siente David por ser maltratado también tiene que someterse a Dios. Eso es parte de lo que es poner tu confianza en Dios. David sabe que, en última instancia, la cercanía de Dios es donde encontrará la paz, no en las circunstancias. Dios tiene más gozo en conocer a Dios que todos sus enemigos en su prosperidad y abundancia. Dios no puede ser quitado como el vino, el grano y las bendiciones materiales, por lo que David no permanece despierto por la noche, ansioso por perderlo todo. Todo lo que importa es seguro, por lo que duerme tranquilamente. El Salmo 12 aborda la total falta de personas justas en el mundo. David está especialmente molesto por las mentiras que la gente dice, su orgullo y arrogancia, y la forma en que ignoran la difícil situación de los pobres y necesitados. Dios se distancia de mentirosos y personas orgullosas. Y dado que el maltrato a los pobres y necesitados tiene línea directa con Dios, David espera que Dios entre en acción cuando las personas son oprimidas. Le pide a Dios que los proteja de los malvados que los rodean. El Salmo 13 es otro ejemplo de cómo los sentimientos no siempre se alinean con la verdad. David se siente olvidado, pero Dios no lo ha olvidado. Anhela la cercanía y el consejo de Dios. Se siente desesperado al tener que ser su propio consejero. Termina recordando a su alma que la esperanza está por venir. Sabe que Dios es digno de confianza y lo va a alabar por lo que ya ha hecho, mientras espera a ver qué es lo que Dios hará a continuación. El Salmo 28 reitera muchos de estos temas. Cuando Dios parece distante, David siente que se está muriendo, descendiendo a la fosa. L-B-L-A La fosa probablemente se refiere a la tumba o al reino de los muertos, al igual que la forma en que se usa Seol, aunque algunos dicen que se refiere a la prisión, que a menudo termina en la muerte en estos días. Además de querer la cercanía de Dios, David quiere castigo para los malvados. El Salmo 55 se adapta bien a las circunstancias de David. Ha sido traicionado por su hijo y su mentor. Ha huido de su palacio y su ciudad. Su hijo está intentando un golpe de estado y no puede decir con certeza si hay una recompensa por su cabeza. Quiere escapar de todo. Ora, destruyelo, Señor. Confunde su lenguaje. Versículo 9 Esto apunta a la torre de Babel, donde Dios dividió sus idiomas en muchos, causando confusión y división que frustraron su misión. Los enemigos de David son personas que alguna vez considero amigos. Jesús ciertamente sabe cómo es eso, pues tenía a Judas, así que puede compadecerse. David confía en que Dios humillará a sus enemigos y mientras tanto, se recuerda a él mismo confiar en Dios con el resultado. Vistazo de Dios ¿Y cuál pastor guía a los por siempre? Salmo 28, 9 Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Juan 10, 11 Y el Salmo 23 dice, El Señor es mi pastor. Versículo 1 Es apropiado que se nos compare con las ovejas. Ellas tienen muchos enemigos externos, como ladrones y lobos, pero su enemigo más peligroso, el que siempre está presente, son ellas mismas. Y no se puede confiar en las ovejas, son animales tontos, con vista terrible y poca memoria. La única forma en que la oveja está a salvo de sus enemigos externos y de sí misma, es si el pastor la lleva. David lo sabe, él era un pastor. Decir, sé su pastor y llévalos para siempre, es como orar. Protégelos de sus enemigos externos y protégelos de ellos mismos. A pesar de lo difícil que fue para David ir a la batalla contra un gigante, o que el rey Saúl intentara matarlo, las peores cosas que le han sucedido son las cosas que él inició. No, sé su pastor y llévalos para siempre. Nuestro buen pastor, él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.